Esa chica es tan bonita No puede ser tan linda mujer, ella nunca me miró, pero hoy le voy a hablar Sé que hace la previa en la París, los viernes antes de salir, con amigas a bailar Gente que entra bien y se va, pero ella siempre está, de mis ojos no se va Y cuando consulte a mi coraje, un trago, perfumo el traje y me empiezo a acercar Tan bonita, esa chica tan bonita, mi cuerpo lo necesita, en sus brazos quiero estar Tan bonita, ella baila tan bonita, su perfume va dejando donde quiera que ella está No puede ser tan linda mujer, ella nunca me miró, pero hoy le voy a hablar Sé que hace la previa en la París, los viernes antes de salir, con sus amigas a bailar Gente que entra, viene y se va, pero ella siempre está, de mis ojos no se va Y cuando consulte a mi coraje, un trago, perfumo el traje y me empiezo a acercar Tan bonita, esa chica tan bonita, mi cuerpo la necesita, en sus brazos quiero estar Tan bonita, ella baila tan bonita, su perfume va dejando donde quiera que ella está Tan bonita, tan, ella es natural, es la chica linda que no deja de mirar Tan bonita, tan bonita, tan bonita, esa chica tan bonita, mi cuerpo lo necesita, en sus brazos quiero estar Tan bonita, tan bonita, su perfume va dejando donde quiera que ella está Tan bonita, de semana